Bien gordas, bien fuerte Nali Android Mira, ahí está la lobina Y también con el mismo señuelo El mismito señuelo Con la lobina zombie Muy buena lobinita Nada más, qué pedazón de lobina Más de 10 libras, señor Vengan al salto Más de 10 libras ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Ya llegamos aquí a dar los tours de pesca Ya aquí mero Hola amigos de Mers TV Hoy amanecimos aquí en el Salto Bass Fishing Tours Y hoy va a ser un día muy especial Porque voy a pescar con mi amigo Saúl de Oaxaca Así que acompáñenos ¿No han visto por ahí a mi amigo Saúl? Pues no se ha levantado, yo creo Buenos días, ¿no han visto a mi amigo Saúl por ahí? Buenos días, ¿cómo estás? Buen día Creo que ya salió, salió hace 15 minutos No Ya apareció Ya apareció a mi patria Ahí están Ahí, ¿no? Voy Está bueno Ahí Empaticona Me pegó bien bonito Peleate con el carrete Y la cabina Vente para acá Mira Vente para acá Vente para acá, niña Qué bonita Gorda, gorda Saúl Es la primera lovinita aquí del día Aquí en el Salto Muy buena lovinita Yo creo que debe estar ya arribita a los 2 kilos Vamos a regresar a esta muy bonita lovina Estrenando el carrete del Inception SL2 Y va para el agua Y va para el agua Aprendes ¿Menta buena o qué? Pues aquí está Buenísima Ahorita aquí Donde va a remangar Sí, lo que le digo es Ahí viene una buena Viene una buena Nada más no te vayas a meter a los palos Aquí, ven acá A ver, aquí ya hay control Nada más palos no Palos no, por favor Palos no Palos no Ahí está más controlado Esta sí va a pasar de los 3 kilos Sí, sí Y está buena Mira Está muy parecida Está muy similar a la otra Pero es que jalan muy fuerte Está buena Sí, está buena Se lo estragó Acá conmigo Así va a pasar So much Ahí trae el lanzolito bien clavadito Nada más que buena lovina ¿Qué les digo? Saúl me trajo buena suerte Buenita lovina Y es del salto Vámonos No es de 2 kilos Pero Oh, su fecha Nada, mira Cómo nos recibe el salto Qué belleza Hay que liberarla Ahí está ahora con el Magnum Fluke Otra buena Otra buena, buena lovina Bien gordas Bien fuertes Aquí en medio de las palos Tiene una adrenalina especial Pues aquí está Gracias y te veo pronto Ya vieron cómo flotan los juanitos Lovina zombie Lovina zombie Pero ve cómo está Lovina zombie Con el magnum fatty Con el magnum fatty Y con el free rig Está enferma, ¿verdad? Mira Yo creo que estuvo en una red Esta lovina Y vean cómo tiene Encarnado ahí todo Bueno, aquí está mi amigo Saúl De Oaxaca Y vean qué extraña lovina Es como la lovina Walking Dead Con la lovina zombie Y un placer estar aquí contigo ¿Qué más pedimos? Mira Estoy cabeceando mucho ¿Está buena? Sí, está buena Está peleadora Pero ahí viene Jalando duro Los guantes de box conmigo Como jalan Qué bárbaro Está buena también Ahí viene el doblete Ahí viene el doblete Va esta Y trae una buena lovina También ahí atrás Venga así por acá Oye, ahí atrás ¡Mira nada más! Está buenísima Tenemos que rompiera su récord Y ahí viene Suavecita, suavecita Trae un lovino Ahí la tenemos ya casi Hay una vaca Hay una vaca Una vaca lechera Con la androide Nada más Qué troncón Bien cansadita Eso es todo Mi Saúl Véngase Véngase No brinques No brinques No brinques Porque No brinques No brinques Jálale más Jálale más Jálale más ¡Eso! Ay Ve nada más Saúl Juanito Eh Decía Vamos a ver Si jalan los Juanitos Si me abujo Miren me quedé callado Ve nada más Con la androide Denali androide Ve nada más Qué vaca Buen doblete Ahí está el doblete Y ahorita una foto Con el doblete Buenas lovinas En esta punta Le dije aquí A mi Beto Llévanos ahí Y yo creo que Hay un nuevo récord Caña androide Denali Y con el Juanito Y con el Juanito Si me abujo Jajajaja Nuevo récord Saúl 3.650 Nada más Qué pedazón De lovina Lovinita 3.650 Y con quién creen Con nuestro amigo Juanito Y nuestros amigos Del Salto Bass Fishing Tours Aquí en el Salto Vámonos Vámonos Chiquita Saúl Ten Hidrátate amigo Gracias No las merecemos Pues así nos tratan Aquí Pero aquí Aquí Son por necesidad Te consta A la madre Está buenísima Es el palo Las acabo Todo pasó Ahí va Qué bonito Nada más Que veo la alivina Gordísimo Estoy el de BQL Gracias Bonito Destroyer Bonita Lovinota Ahí está La lovina Va para el agua Vamos Que no se vaya a ir Le va a quebrar la caña Le va a quebrar la caña Súbala 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 Rápido Eso Casi Le llega Eso se me hace que sí Llega al récord Yo creo Usted no deja de mover la caña Súbala No Hasta ahí 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 Usted Cuando ella mueva Usted regresala Vamos a romper Tú No pierda Atención Menos 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 No 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 Te pasaste Regresala No Usted no deje la caña quieta No deje la caña quieta Sol Para arriba De la caña Para arriba Su puta madre Cuatro Dos veces romper el récord ¿Qué pasa Saúl? No sé si Llega a cuatro No manches Es un Es un Es un tinacón Que acaba de sacar Otra vaca Es un tinacón esto Qué bárbaro ¿Dónde vas? Hermanito Él no sabe cuánto pesa Pero bienvenido Bienvenido al club De las diez libras Bienvenido al club De las diez libras Cuatro Cuatro Seiscientos Cinco Cuatro Seiscientos Treinta Cuatro Seiscientos Cuatro Seiscientos Setenta Cuatro Seis Setenta ¿Qué le dije Saúl? ¿Qué le dije? Bienvenido al club De las diez libras Échala Sube esa lovina Sube esa lovina Cuatro kilos Seiscientos Setenta Gramos Más de diez libras Más de diez libras Señor Estoy va para el agua Dale Despacito Para que se vaya No se preocupe No se preocupe Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Adiós Adiós Sí Fue Sí Señor Señor Gracias Aquí estamos Beto y yo Y de verdad Una emoción Los dos como colegas Como guías Estar viviendo esto Que Con nuestro amigo De Oaxaca Nuestro hermano de Oaxaca El buen Saúl Vivir estos momentos Con él Y estar tomando Decisiones en la lancha Conjuntas Porque siempre Hay que ser equipo Con ellos Con Beto Siempre hemos hecho equipo Y tomamos decisiones Los dos Aquí Y nos lo pasamos Muy bien en la lancha Así es que Vívanlo Vengan aquí al salto El salto As fishing tours Vámonos Otra lovinita Muy buena Aquí del salto Aquí el compas a bull Bien Saúl Bien Ahí va Otra ¿Quién lo saca? Tú ¿Los o qué? Tú Tú Hazle los sonores Eso Y está buena También Sí Está muy buena Sí No Esta ahorita Saúl la anda usando De carnada Muy buena La huila Muy buena Sí Osita buena ¿Qué dice Saúl? Ahorita la anda usando De carnada Ese pelo La pesamos No Osita buena ¿Qué está Saúl? ¿Vas a subir Saúl? ¿O la vamos a subir? Que la suba Saúl Que la suba Saúl Está sacando carnada viva Ando sacando carnada viva Para echarle Por las golonas Hijo de la lado acá también Ya está Lista ahí Listo Ya nomás dale la línea La línea Que te quede a mano Y eso aquí ya Buena lubina Así de los ciclos Eso Como los profesionales Eso es todo Ahí está Ahora mira ¿Cómo la ves? Muy buena Y esas Más de dos kilitos Muy buena Está viniendo para acá Creo que está viniendo para acá Porque Cuando recién la aganchó No Tiene que estar buena Yo creo Está peleando ¿No? No No Chiquilla Tranquilera Sí Que siga la espira Otro doblete ¡Doblete! Súbala 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 Ya está Doblete señores Muy buen doblete Aquí están 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 Abre Esta es mía Échame la otra Para arriba Eso Doblete Vamos a ver Ese doblete Aquí a la cámara Y con las cañas hermanitas Mira Las cañas hermanitas De Nally Android Y también con el mismo señuelo El mismito señuelo Ahí están Ahí están Las lovinas Misma caña Mismo señuelo Mismo arreglo Mismo guía Misma lluvia Misma punta En la mañana Y aquí andamos Digamos salud 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 Pero es el salto Buen doblete Viene bien clavadita Nada más Que lovina Está muy larga Esta Sí Pero ahí está Preciosa lovina Va al agua A ver si agarramos otra Todavía Esta está bien larguita Gracias amiga Gracias Vámonos Está buena Más de facilito Y la caña también Le Hace machín la acción Este machín es un palo Para arriba Dele Para arriba Andele Andele así Si a las chiquitas Si las regresa uno Así Dile para acá Para la derecha Para la derecha La agarra usted O la saco yo La agarra La vuelta Y ya la Andele con jiribilla Estas son las que dice Saúl Que ya son pequeñas Y estas Saúl las usa de carnada Ya se me la acostumbró La boquita Y el animalón Son estelobinas Muy jóvenes Pero Se trancó con una En lo que grabábamos Pico Está buena En lo que grabábamos Y bueno Aquí Por favor Suscríbanse al canal No olviden Regalarnos un like Porque ya se está yendo la luz Y estamos Aquí pescando Y no sé si nos va a dar tiempo De despedirnos de aquí Pero ahí está Saúl Ahí está mi buen amigo Beto en la cámara Y suscríbanse Denle like Sus comentarios Son bien importantes Para nosotros Vamos aquí A venir con esta loñita Lo trae en la mera En la mera A subir así Lo trae aquí Estaba peligroso Subirlo Porque como se lo clavó Seguimos aquí En la lluvia Pescando estas preciosas lovinas Va para el agua Un gran día hoy De muchas lovinas De muy buen tamaño Con esta Suscríbanse al canal Regálenos un like Sus comentarios Son importantes Para nosotros Compartan los videos Amigos Está bien buena ¿Hubo punto o no? Vengase Saúl Vengase Saúl Voy a brincar Saúl En el bien clavadita Bien clavadita Te dije que aquí Las íbamos a ¡Ah no! Se descenso